¿Qué es la radio de la televisión española? llena de luces verdes. Esa unanimidad le había conseguido una proposición para recuperar la independencia de la radiotelevisión pública perdida estos años. Sí, hasta el PP votó a favor de recuperar el consenso en la elección del presidente, un requisito que ellos mismos habían eliminado con su mayoría absoluta en el 2012. Esa proposición se está tramitando por vía de urgencia y esperamos que sea una oportunidad que todos debemos intentar aprovechar. Esa votación insólita no cayó del cielo, no fue una casualidad. Fue la respuesta después de cinco años de retroceso en la pluralidad y en la independencia. Y fue también el resultado de meses de presiones y años de resistencia de unos trabajadores que han dado la cara por la radiotelevisión de todos. En estos años hemos visto escenas insólitas, inéditas en la historia. En la redacción de los telediarios, protestas, sentadas... ...unos trabajadores que se habían acostumbrado a trabajar con criterios profesionales y se resistían a servir a los intereses del Gobierno. Como los fiscales que plantan cara para protestar y denunciar la utilización partidista de una institución de todos. Liderados por los consejos de informativos, los profesionales de RTVE han dicho una y otra vez y han denunciado en voz alta que en pleno siglo XXI no puede ser que un Gobierno haga suya la radiotelevisión de todos. Que no puede ser que las noticias de los telediarios se hagan para complacer a la Moncloa o al partido del Gobierno de turno. Y esto es aplicable a las radiotelevisiones públicas de toda España. Sí, en España tenemos muchos desafíos, muchos retos por delante, muchos problemas de los que estamos hablando aquí. Pero a mí me toca poner en el escenario esa importante y fundamental necesidad de una información pública saneada. De calidad, rigurosa y crítica, y que ejerza su responsabilidad de control del poder. Y ahí, junto a iniciativas saludables, privadas, como Infolibre comprometidas con una información honesta, es importante e incluso trascendente y estratégico en estos momentos de necesidad de regeneración democrática, la recuperación de una RTVE renovada, potente, una nueva RTVE abierta a la sociedad y a los ciudadanos. Que los ciudadanos sientan que es suya, que está de su lado y no del lado del poder. Que sientan que responde a sus inquietudes y a sus problemas de verdad. Que sienten que habla, que pregunta, que investiga por ellos. Que les sirve, en definitiva, para saber más y para entender mejor este mundo en el que vivimos, cada vez más complejo. Una nueva RTVE liberada de la dependencia política es justo en estos momentos una de las herramientas más útiles para dar un nuevo impulso a la democracia. Y ahí necesitamos la complicidad y el compromiso de los ciudadanos que tienen que sentir esta necesidad como suya. Que tienen que sentir que esta RTVE, no condicionada, no sometida a intereses, no amordazada, es este bastión para conseguir esta opinión, este criterio que necesitas para formarte de verdad una opinión en libertad. Para terminar, diría que es imprescindible que los periodistas reconectemos con nuestras sociedades de la autocrítica, haciendo mejor periodismo. Y aún más, los periodistas de España, al menos, le debemos nuestro compromiso firme y honesto con la verdad a todos los periodistas que mueren por ella, en el mundo, en México. Como dijo Javier Valdez en su último tuit antes de morir asesinado, no al silencio. Gracias.